Ahora sí, vamos de lleno con Fabriana Arias, nuestra invitada especial, que creo que se ha divertido viendo tanto fútbol, aunque no le guste tanto. Por fin. Cierto, por fin. Bueno, vamos a hablar de patinaje porque la selección Colombia entonces se coronó una vez más campeona mundial y potencia. ¿Por qué somos potencia del patinaje en el mundo, Fabriana? Yo pienso que son muchas cosas. Lo primero y más importante es la masificación que hay en el país tan grande. En todas las ciudades, pueblos que tú vayas, hay alguna escuela de patinaje. Como hay tanta gente, entre 100, 200 personas siempre va a llegar uno o dos. Y entre esos uno o dos son los mejores de Colombia. Y siempre que se llega a un selectivo, por lo menos ya en juvenil o mayores, compites con los mejores del mundo que ya han estado en mundiales y que son campeones mundiales. Entonces, para entrar a una selección Colombia es muy, muy difícil. Es como un mini mundial, ¿sí? Sí. Y ya después de entrar a la selección, estás de dos a tres meses concentrada acá en Bogotá, donde entrenas de dos a tres veces al día. ¿Al día? Al día. Sí, literalmente entrenas, comes y duermes nomás. Nos dan permiso a veces los sábados, los domingos tenemos libres. Y yo pienso que también toda esa preparación mental, física, hace que a la hora de llegar a un mundial, el hecho de ser selección Colombia, ya, bueno, llegamos nosotros. Con el respeto que nos ve el mundo, pero igual a la hora de entrar a la pista también tenemos como esas ganas, esa hambre de dejar siempre a Colombia en lo más alto. Y pues toda la preparación que hemos hecho durante tantos años, eso nos sirve para que siempre lleguemos a la pista en cualquier parte del mundo, en un mundial y seamos los mejores. Voy paso a paso con todo lo que has dicho porque todo ha sido interesante. Desde chiquititos yo he visto que en los nacionales de patinaje, ¿sí? Desde los infantiles, preinfantiles, juveniles, prejuveniles, yo veo familias enteras que arman sus carpas alrededor de la pista. Y eso para los niños me imagino que es lo máximo. Yo me imagino que cada campeonato de esos, así como lo dices, es un mundial. Sí, es impresionante. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay. En un campeonato nacional, el mayor, y eso que ya somos poquitos, pueden haber entre 200 y 300 personas. Ahora en un campeonato de menores, 400, 500 personas. O sea, eso es todo el día en competencias. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé a los cuatro años. Imagínate. Muy chiquita porque mis padres pues toda la vida fueron deportistas y ellos querían que yo también practicara deporte por la disciplina que le genera el deporte a un niño desde tan corta edad. Y me enamoré por completo del deporte. Yo empecé en artístico, luego fui a una competencia que era de carreras y pues me gustó muchísimo más. Igual tenía cinco años, estaba muy pequeña. Pero me enamoré por completo de este deporte. Pues sí practiqué por ahí, por los laditos, gimnasia, voleibol, pero de lleno del patinaje siempre. Desde muy pequeña tenía muchísimo talento y pues yo creo que eso lo motiva a uno más para seguir en el deporte. ¿Ganabas siempre? Casi siempre. Estaba siempre en los primeros puestos. ¿Te caíste? Muchas veces me caí. ¿Y cómo hiciste? Bueno, no, uno se tiene que volver a parar como en la vida. En cualquier momento nos podemos caer. Obviamente uno llora, patalea, hace lo que quiera en ese momento, pero ya luego uno se limpia las lágrimas y sigue adelante. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque por ejemplo tengo un sobrino y él quiere aprender a jugar fútbol. El ídolo es Omar Pérez. Pero le tiene terror a que una pelota le pegue en la cara. Y de ahí, ¿cómo hace uno para levantarse? Yo pienso que son las ganas y digamos no siendo chiquito, el sueño de uno querer ser campeón del mundo, ser tan reconocido, que eso era lo que yo pensaba cuando era chiquita. Yo quiero ser campeona mundial, quiero ser selección Colombia, quiero que todos los niños vayan detrás de mí. Y ese sueño siempre lo tuve súper intacto, así me cayera, así me fuera mal, así me lesionara, eso nunca dejó de pasar por mi mente. ¿Y a quién tuviste como referente? Bueno, en ese entonces Carolina Opegui, obviamente por ser de Medellín, Jennifer Caicedo, yo las veía yo siendo chiquita y yo, ay, mirarlas, tan lindas. Y luego compartiendo en la selección Colombia con ellas fue impresionante. ¿Chechi? Bueno, pues también la Chechi fue un gran ícono para todos los patinadores desde muy pequeña. Y pues a mí de aquí no va creciendo y va reconociendo más deportistas, entonces está Alexandra Vivas, está Berenice, está Brigitte, fueron muchas personas en ese entonces y pues ahorita uno ser la persona que antes uno... ¿Las admiraba? Sí. ¿Y está junto a ellas? Es algo maravilloso. ¿Tu primera convocatoria a selección Colombia? Bueno, mi primera convocatoria como tal no fue campeonato del mundo, fui a Juegos Centroamericanos y del Caribe como intercolegiados. ¿Ya? Sí, y allí gané mi primera medalla de oro, de plata, representando a la selección Colombia, y fue en el 2009. Sí. En el 2011 ya pasé por primera vez a un mundial como selección Colombia y fui campeona mundial en la prueba de relevos. ¿En la primera? Sí. Imagínate. ¿Te lo esperabas? Soñaba y anhelaba por eso y también trabajé mucho durante esos dos meses, fueron muy duros, pero pues ya en el momento uno súper ansioso, súper asustado y pues gracias a Dios tenía unas compañeras excelentes que ya habían sido selección Colombia anteriormente y campeonas mundiales y pues eso obviamente ayuda mucho. Bueno, bueno, en ese tema de selección Colombia hay dos puntos que ha tocado Fabriana y bueno, hay uno que lo tocó y hay otro que se lo voy a tocar yo y es el tema de Elías del Valle. Elías del Valle es el técnico de patinaje más exitoso de la historia de Colombia, sin ningún tipo de dudas, pero sé de lo duro que es estar con Elías. Cuéntale a la gente. Es muy, muy duro, es demasiado estricto, digamos uno se levanta a las cinco y media de la mañana, está brisando, no importa, vamos, vamos a montar. Está medio lloviendo y no importa. Sí, a él no le importa. Con frío en Bogotá. Sí, obviamente ya los últimos días que ya íbamos a viajar, así no le importaba, obviamente sí le importaba, perdón, la lluvia. Claro, no, porque qué tal que te dio una gripa. Claro, y ya antes de competir, pero sí es muy estricto, igual es muy teso a la hora de los entrenamientos, a la hora de plantear una carrera. Yo veo que él trabaja mucho por splits, lo he visto, en entrenamientos que él dice, aquí mete más, aquí métele más, métele más ritmo acá, como para que tú, obviamente, no solamente llegues primera, sino que mejores tus propios tiempos. Es más importante para él, y no sé si me equivoco, por favor, corrígeme, ganarle a uno mismo, ganarse a uno mismo, ganarle al reloj, que ganarle al rival. Sí, claro, porque cuando uno se gana a uno mismo, se está superando constantemente, entonces si uno le gana a un rival, simplemente voy y le voy a ganar, pero no, supérese a usted mismo, así va a poder hacer lo que quiera en cualquier momento. ¿Te emocionan estas imágenes? Sí, y más porque son muy recientes y fue un mundial muy bonito. ¿Hubo alguna diferencia con algún otro que hayan ganado? ¿Han ganado en Corea, han ganado en todas partes? Sí, fue diferente porque de las cuatro pruebas que corrimos de fondo, ganamos tres, y aparte ganamos una que yo hacía dos años, había sido subcampeona mundial, me ganaban siempre por un punto, y ya en esta ocasión tuve la oportunidad de ganarla y fue algo muy lindo, y aparte porque en la pista, mi compañera y yo hicimos oro y bronce, en una ganó ella y en otra gané yo, y ella ganó bronce y yo gané bronce. ¡Espectacular! Me imagino que entonces esa vez que quedaste segunda te quedó esa espina y dijiste no me vuelve a pasar. Sí, no, créeme que yo anhelaba ganar esa prueba, aparte porque es la prueba que más me gusta. ¿La 10.000? Sí, 10.000 metros combinada. La 10.000 combinada. Y bueno, otra cosa que tocaste y que no puedo dejar pasar es que es muy difícil la concentración, estar encerrados tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas de ver, por ejemplo, a tu mamá? Para que sepan más o menos. Sí, eso. Yo desde inicios de abril, o sea, como 5 de abril, estaba en el lugar donde iba a hacer el selectivo, pasó el selectivo, a los tres días tenías que estar ya concentrada. Y a tu casa. Sí, y volví a mi casa el martes pasado. Entonces, abril, abril, contémoslo. Abril, mayo, junio y medio. Y ahora estamos cuatro meses sin ir a casa. Es muy duro, eso es lo más duro porque uno se cansa mucho mentalmente de ver todo el tiempo a la misma gente, porque obviamente no se cansa de las personas. Sí, pasa. Sí, el extrañar a la casa, la comida no es igual. Y la dieta tiene que ser especial. Sí, claro. ¿Qué comen? Muy saludable, obviamente muy saludable, siempre la ensalada, su porción de carne. Aparte hay personas que tienen que subir de peso, entonces les ponen más cantidad, porque estamos en la villa de Coldeportes, entonces está estrictamente pesado, por así decirlo. Hay personas que necesitan menos comida. Ya, pero tú bien, puedes comer lo que quieras. Sí, sí, yo puedo. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me encanta el huevo con la arepa. ¿Huevo con la arepa, así revueltico? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia. Doña Patricia ya sabe que es el desayuno todos los días. Eso es revueltico con arepita, así la telita, así bien, bien tostadita o no? Sí. Tastadita, ¿cierto? Con la mantequilla y la sal. Así es como nos gusta a nosotros los que somos de allá. Lo último que te voy a preguntar, Fabriana, es qué viene, porque ustedes lo han ganado todo. Bueno, ¿qué viene para mí este año? Y sobre todo en los deseos, en los anhelos. A eso es a lo que me refiero, porque ustedes lo han ganado todo. Y ustedes ya llegan a la cima, digamos, al techo, pero siempre hay un techo más arriba. Sí, sí, claro. Pues, digamos, yo no he tenido la oportunidad de completar un ciclo olímpico. Ahorita se vienen los centroamericanos, pues no voy a estar allí. Me faltan también los panamericanos, que se vienen el próximo año. Pues, confiando en Dios, poder entrenar muy duro para poder entrar a la selección colombiana. Y, pues, poder seguir en este... ¿Ganando siempre? Sí. O sea, ese es el techo. Por ahí cinco o seis años más. Exacto. Sí. O sea, yo quiero estar en este momento. O sea, yo ya, digamos, alcancé el cielo, por así decirlo, en el patinaje. Pero no me quiero bajar de allá. O sea, quiero seguir allá y por eso tengo que entrenar muy duro, ser muy disciplinada. Aparte de eso, yo tengo mi marca deportiva. Entonces, también posicionarla más en el mercado. Fabriana Arias. Fabriana Arias. Y es de patinaje. Son líquidas de patinaje. Son líquidas de patinaje. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Llevo ya cuatro años. Pues, hombre, entonces ya saben ustedes los que practican y las que practican. Para hombre y para mujer, ¿no? Sí. Ya saben. La marca de Fabriana Arias, entonces, está abierta para todos ustedes. Me voy a despedir. Entonces, 14 medallas en mundiales para Fabriana Arias. En este mundial consiguieron 44 medallas, 20 de oro. Ha sido deportista Corp 2017. Y, bueno, esperando a ver que siga en el techo. Porque cuando uno llega al techo, entonces lo importante es seguir caminando sobre el techo. ¿Ya? Seguir caminando sobre el tejado. ¿Te divertiste? Sí. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Por favor, es con el mayor de los gustos y para nosotros es un honor aquí en Contragolpe tener campeones del mundo. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. La cita es para mañana a partir de las 6 de la tarde para que nos acompañen para saber mucho más de nuestros deportistas y todas las noticias del deporte capitalino. Porque en Contragolpe Bogotá...